Ya tenemos como más o menos unos tres años, estamos a acorde y de la mano con el Instituto Tamaulípeca de Infraestructura Educativa Básica, con ventiladores y ahorita con las ventanas abiertas, lo que sí hemos tenido mucho problema con deshidratación de niños, porque los calores son muy fuertes, algunos niños enfermos del dolor de cabeza, que se deshidratan un poquito, ya mandamos a llamar a las mamás para que vengan a ayudarlos, no soportan el calor, están chiquitos, son un promedio de 200 niños, 12 salones, ya están implementando acciones para poder venir a ayudar a la escuela con la impermeabilización, cambio de cableado, está ahorita en firmas, está en autorizaciones.